La detención del líder opositor Nicanor Melia ha sido como una chispa en el polvorín de la crisis política en Georgia. Cientos de personas han congregado ante la sede del gobierno y después ante el Parlamento. Para el sábado han convocado una marcha por la libertad. Melia, líder del Movimiento Nacional Unido, fue detenido este martes por la mañana por efectivos antidisturbios en la sede de su partido, donde llevaba una semana trincharado. Los agentes emplearon gases lacrimógenos y detuvieron a 21 personas que intentaban impedir su apresamiento. Esto es un ataque y una agresión a la democracia. Nosotros en la oposición vamos a mantenernos unidos para luchar por nuestra libertad. La Embajada de Estados Unidos ha expresado su profunda preocupación por este arresto. La Unión Europea ha hecho un llamamiento a la contención. Instamos a todas las partes a que muestren la máxima moderación y responsabilidad para evitar una mayor escalada por el bien del país y del pueblo dice el portavoz de la Comisión Europea. Melia está acusado de liderar el asalto al Parlamento de hace dos años. El pasado día 16 le retiraron la inmunidad parlamentaria, señal de que su detención era inminente. Para protestar por la medida, el primer ministro, Georgi Gajaria, dimitió. En su lugar, como nuevo jefe de gobierno, el Parlamento, boicoteado por la oposición, eligió este lunes al exministro de Defensa, Irakli Garibashvili. Garibashvili es conocido por su actitud estricta contra los opositores políticos. De hecho, en su discurso de toma de posesión dijo que restaurará el orden constitucional. Calificó al partido opositor de fuerza destructiva y anunció que Melia no podría esconderse. En el Parlamento de Georgia, de los 60 diputados de la oposición elegidos en las elecciones de octubre, solo seis ocupan el escaño. El resto boicotea la Asamblea porque considera que los comicios fueron fraudulentos. En este contexto, la detención de Melia hace temer un agravamiento de la tensión en el país. ¡Gracias! ¡Gracias!